Cualquier duda, detienen, preguntan, todo lo que sea necesario. Vamos entonces, esto está desde la página 16, que sería comenzar con ese título que les dice Composición química de los seres vivos. ¿Se acuerdan que ayer vimos que en realidad hubo un debate de qué era la vida, qué características tenían todos los seres vivos? Pero bueno, cuando empezamos a ahondar un poquito más, no solo a nivel microscópico, sino al estudiar la composición de compuestos, indagar un poco más en la química. La segunda pregunta que se hicieron los biólogos es, bueno, ya sabemos que en realidad las mismas reacciones que ocurren en el medio inerte ocurren en los seres vivos, sabemos que no existe una fuerza vital, sino que hay algo en la unidad estructural de la célula que hace justamente que sobrevivan, pero entonces la pregunta es ¿de qué están hechos los seres vivos? ¿De qué materiales están hechos que los distingue del medio inerte? Y muchos pensaban que estaban hechos de cosas distintas, porque justamente por algo los diferencian entre seres vivos y componentes no vivos. Sin embargo, se llevaron la sorpresa al analizar químicamente a los seres vivos, que esto se lo llama elementos biógenos, ¿qué elementos están en los seres vivos? En realidad los elementos biógenos eran parte de los mismos elementos que yo tengo en el medio inerte. O sea, no es que el carbono que forma, por ejemplo, un diamante es distinto al carbono que compone un lípido en un ser vivo. Es el mismo elemento químico. Entonces, ¿dónde está la diferencia en un elemento biógeno con respecto, obviamente, aquello que no tiene vida? Y en realidad la diferencia es la clasificación cuantitativa. No están distribuidos de la misma manera y no forman los mismos compuestos, pero en realidad los elementos químicos son los mismos. ¿Cuáles son estos elementos químicos básicos que cuantitativamente forman a los elementos biógenos? Se los clasifica por la cantidad, por eso es cuantitativa, en primarios, secundarios y oligoelementos. Para que nos demos una idea, si bien Curtis les dice los elementos primarios ocupan aproximadamente un 98%, los secundarios están ocupando casi el 2% restante, porque en realidad los oligoelementos ocupan menos de un 1%. Están en ínfimas cantidades. Pero ojo, esto es una clasificación cuantitativa, no cualitativa. O sea, aunque el yodo, por ejemplo, que tienen acá es un oligoelemento, que es muy sencillito, no quiere decir que no sea reimportante. O sea, es sumamente fundamental para el ser vivo y si me falta un poquito de este yodo, puede ocasionar, por ejemplo, una patología que se llama bocio. No sé si alguna vez la han escuchado, es una persona que tiene síntomas como un hipotiroideo, pero es porque le falta en la comida esta cantidad de yodo necesario. Y es un elemento ínfimo, pero ayuda a sintetizar las hormonas tiroideas y las hormonas tiroideas tienen efecto en todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, me falta un elemento que ocupa menos, o sea, un porcentaje ínfimo, pero me falta y listo, y me falla todo el sistema. Entonces, esta es la cantidad, pero importantes son todos. Los elementos que tienen acá señalizados están con su nombre del elemento químico. Para los que no recuerden química o no hayan tenido química en la secundaria, obviamente no se preocupen porque en química apenas vean tabla periódica, van a ver todos estos símbolos. Se los voy a decir acá, pero igual en el cuadernillo lo tienen escrito. ¿Cuáles voy a considerar como elementos primarios? Oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. La mayoría de los compuestos de los seres vivos están formados entre estos elementos, nada más. ¿Cuáles considera Curtiss como elementos secundarios? Potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio y hierro. Y dentro de estos sólidoelementos me dan como ejemplo, yodo, cobre, manganeso, cobalto, zinc y molibdeno. ¿Son los únicos? No chicos, existen más también, pero son los ejemplos que me toma la Facu porque son los que figuran obviamente en la bibliografía de Curtiss. Como estos son elementos, y están formados, los elementos químicos están formados por su unidad básica que es un átomo, cuando los átomos se reunían, ¿qué formaban? Bueno, moléculas, o sea, que las moléculas o macromoléculas y complejos de macromoléculas son distintos tipos de compuestos, que ya desde la química se dividen en compuestos inorgánicos y en compuestos orgánicos. Esta clasificación que es bastante vieja la hicieron porque la palabra orgánico viene de organismo, entonces dijeron, bueno, lo que yo encuentro en los organismos, le pusieron el nombre de orgánico e inorgánico no tiene origen en los organismos. Pero ojo, que el inorgánico no tenga origen en el organismo no quiere decir que no esté en el organismo. De hecho, el agua es el compuesto inorgánico más abundante en el planeta, pero también en los seres vivos. El 65 al 70% del peso corporal de todos los seres vivos está formado por agua, incluso en algunos más. Por ejemplo, en un tomate, el 95% de su masa corporal es agua, o sea que es un compuesto inorgánico, pero forma parte de la mayor cantidad de masa del organismo. Igual, ¿de qué está formado el agua? ¿Cómo se acuerda? ¿Cómo de qué está formado el oxígeno? Hidrógeno y dos moléculas de oxígeno. Bien, hidrógeno y oxígeno, fíjense. Oxígeno y hidrógeno están dentro de los elementos primarios. Es más, todos estos compuestos que ven acá, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, hidratos de carbono, y muchas de otras moléculas orgánicas, como vamos a ver, como vitaminas, como distintos pigmentos, son moléculas orgánicas que de forma básica son cadenas carbonadas, que están formadas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Algunos aminoácidos de las proteínas o ácidos nucleicos también tienen nitrógeno, tienen fósforo, o sea que esta es la distribución en elementos, pero después cuando los elementos se unen y forman compuestos, yo los distribuyo de esta manera. No es la única clasificación que existe, chicos, es la clasificación que les da CURTIA, así que es por lo menos la que vamos a tener en cuenta. No solo el agua, sino que cualquier elemento que ande, por ejemplo, por la sangre, cuando yo consumo sal, por ejemplo, que la sal es cloruro de sodio, fíjense que el cloro y el sodio están dentro de los elementos secundarios, es una sal que cuando va por sangre rápidamente se ioniza, se separa. Entonces forma parte de los sólidos minerales que yo tengo flotando, por ejemplo, en la sangre. Pero también, qué sé yo, el hueso está formado por un mineral que se llama hidroxiapatita y es un fosfato de calcio. Entonces tiene fósforo, tiene oxígeno, tiene calcio y forma parte de los sólidos minerales. Todos estos son compuestos formados por esos elementos químicos que nombramos recién, que forman parte justamente de los elementos biófonos. No vamos a ver los sólidos minerales y otros compuestos porque estos sólidos en la nutrición lo vamos a ver en digestivo. Pero sí vamos a describir a la familia principal de estos compuestos orgánicos, que son los lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, hidratos de carbono. Bueno, porque son tan fundamentales en las funciones, en la estructura de los seres vivos, y la vamos a nombrar tanto ya de la unidad que empezamos la semana que viene, que es célula, que necesitamos presentárselos. Ojo, no se asusten, porque el que no recuerde o no haya visto química hace mucho, de repente es mucha información desde la parte química, y uno por ahí ni sabe o ni se acuerda lo que es un enlace covalente, o lo que significa que esto sea hidrofílico, hidrofóbico. Necesito presentárselos, lo necesitamos desde la unidad que viene, pero sepan que química orgánica recién la van a ver en la unidad 5 en química, y yo no puedo esperar hasta esa unidad para presentarles cosas que vamos a usar desde ahora. Entonces lo presentamos, lo debatimos, lo vemos en todas las otras unidades, lo volvemos a repasar en digestivo, y después hacemos también talleres de integración con las otras áreas para que cuando lo vean en química puedan incorporar ese conocimiento nuevamente. Así que a prestar atención, a tener idea de los ejemplos, que me suenen los compuestos, pero si hay algo que no terminan de entender porque no recuerdan nada en química, no se preocupen porque lo van a volver a ver. Todos estos compuestos orgánicos, que por eso se llamaban orgánicos, que venían de los organismos, tienen una cadena carbonada, o sea que el protagonista de este compuesto orgánico es el carbono. El carbono que me abraza a distintos elementos. Cada carbono tiene cuatro bracitos. Esto obviamente en química lo van a ver correctamente, y van a ver porque forman enlaces de tipo covalente. Cuatro tipos de enlaces. Yo lo voy a llamar bracitos. Tienen cuatro manos para extender y enganchar a otro elemento. Cuatro cada carbono. Eso quiere decir que cada carbono va a tener cuatro rayitas, que vamos a representar como esos bracitos, para unirse a distintos elementos y compartir sus electrones, formando cadenas fuertes y estables. Por eso son la estructura básica de todos los compuestos orgánicos. Y van a adquirir funciones distintas de acuerdo a sus grupos funcionales. Por eso una proteína, por más de que es una cadena carbonada, no es igual que un lípido, que también es una cadena carbonada, porque justamente tiene grupos funcionales distintos, entonces tiene propiedades distintas. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, vamos entonces a la primera familia de estos compuestos. Esta familia la vamos a presentar como hidratos de carbono, pero sepan que la palabra hidratos de carbono, carbohidratos, glúcidos y azúcares son todos sinónimos. Significan lo mismo, ¿sí? Porque a veces Curti se los pone de una forma, a veces de otra, entonces por ahí nos confunde. Es lo mismo. ¿Qué hace un hidrato de carbono? Un hidrato de carbono es una fuente primaria de energía. ¿Es la única función que tiene? No, pero es la principal. O sea que cuando yo necesito nafta para llevar a cabo cualquier movimiento, lo primero que le echo a mano es a un azúcar. Por eso en la dieta nuestra diaria, el 60% de los nutrientes sólidos que tenemos que incorporar, porque sabemos que si no incorporamos agua, chau, nos fuimos para el otro lado porque nos deshigratamos, pero de los compuestos sólidos, el 60% que metemos son glúceos. ¿Por qué? Porque es la fuente de energía primaria. Vieron que ayer cuando vimos metabolismo, había un dibujito en donde salía en catabolismo, en anabolismo, por ejemplo, en catabolismo una cadena de pelotitas que estaban representadas en colores, que cuando la degrado obtengo una unidad chiquitita, y en anabolismo al revés. De esa unidad chiquitita a una grande que es como una cadenita. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Pues bien, cada una de esas pelotitas en este compuesto orgánico se llama monómero. El monómero de un hidrato de carbono se llama monosacario. Existen muchos monosacarios. El curtis en la primera unidad les presenta tres, los vamos a usar un montón, sobre todo el que está encuadrado, así que desde hoy lo presentamos. Glucosa, fructosa, galactosa, son tres monosacarios. Hay un monosacario muy importante que vamos a ver en la unidad 5, porque forma parte de los ácidos nucleicos, y es la ribosa y la desoxirribosa, que son dos, en realidad, azúcares que forman parte de otro tipo de compuesto orgánico, que son los ácidos nucleicos, que también los nombramos más adelante, pero como función de fuente primaria de energía, al primero que le echamos mano es a la glucosa. La glucosa, antes de volver a esta imagen, es una cadenita carbonada, como dijimos recién, que tiene seis carbonos, que los vemos acá, unidos con átomos de oxígeno y de hidrógeno. Fíjense si cuento los bracitos que yo les decía recién, van a contar en cada uno de ellos a cuatro bracitos. Miren, uno, dos, tres, cuatro. Vemos este segundo carbono, uno, dos, tres, cuatro. Siempre el carbono tiene cuatro bracitos, formando enlaces covalentes con cada una de las sustancias, con distintos grupos funcionales. Ahora, vieron que acá, esta combinación entre el oxígeno y el hidrógeno, que también lo van a ver en química, se llama oxidrilo. Vieron que acá, por ejemplo, esta cadena de glucosa, tienen este carbono dos, un oxidrilo, en el carbono tres, uno para un lado, otro para el otro. No tienen la misma estructura. Esto, de que esté para un lado o para el otro, no da lo mismo. ¿Por qué no da lo mismo? Porque si yo veo la fórmula química de esta glucosa, veo que en carbonos hay seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si cuentan los oxígenos, también van a encontrar seis. Y si cuentan los hidrógenos, van a encontrar doce. Los monosacarios que, por ejemplo, yo les presenté recién, fructosa y galactosa, tienen la misma fórmula. Sin embargo, son monosacarios distintos. Eso quiere decir que no solo me importa esta fórmula, sino cómo estén distribuidos. Y no solo cómo estén distribuidos como cadena, sino que este compuesto, que es una cadena, en las soluciones acuosas, o sea, en el agua disuelto, se une el carbono uno con el seis, y me forma este anillito que ven acá. Ese anillito que ven acá encima tiene distintas estructuras, como la alfa y beta, en donde, por ejemplo, este oxidrilo que están viendo acá, está debajo del anillo, en la estructura alfa, y en la beta está por arriba. Esta glucosa alfa y beta se llaman isómeros. También es un concepto que van a ver en química cuando vean química orgánica. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque nuestras enzimas son específicas de estos compuestos. No le da lo mismo que tenga un oxidrilo para un lado o para el otro. Es como decirles, miren, la glucosa alfa y la beta son gemelos. Si yo veo su ADN, es el mismo. Sin embargo, la novia de la glucosa alfa, seguro que no le va a pintar salir con beta. Seguro que le encuentro un lunar distinto, alguna característica. Uno será más idiota, el otro menos. Tienen la misma información, pero no son lo mismo. Y las enzimas en nuestro cuerpo, que son empáticas y se agarran a la glucosa alfa, con la beta no tienen afinidad. Y de la misma forma al revés. Entonces, no es solo importante saber que los monosacarios, aunque tengan la misma estructura química, pueden estar distribuidos de distintas formas, sino que además de eso, en el espacio pueden formar distintos isómeros y ser reconocidos por enzimas distintas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Sí, bien. Perfecto. Cuando dos monosacarios, que son la estructura chiquita, se agarran entre sí, forman disacarios. Tampoco son los únicos que existen, pero Curtis les presenta tres que son fundamentales. Sacarosa, lactosa y maltosa. La sacarosa es la unión, como les dice acá, porque es el ejemplo que le da Curtis, de una glucosa con una fructosa. La lactosa es la unión de una glucosa con una galactosa, que es uno de los monosacarios que presentamos también recién. Y la maltosa es la unión de una glucosa con otra glucosa. Esto lo vamos a volver a ver en nutrición, pero se los presento ahora. Y Curtis acá les da un ejemplo de la sacarosa. ¿Por qué? Porque sí, es la unión de una glucosa con una fructosa, pero no cualquier glucosa con cualquier fructosa. Es la unión de una glucosa alfa con una fructosa beta. Uniéndome este disacario de esta forma específica. Si yo tengo una glucosa beta, no se puede unir con la fructosa beta y formar también la sacarosa. Es específica de cada una de esas uniones. ¿Por qué les da a Curti el ejemplo de la sacarosa? Porque la sacarosa es el azúcar de mesa. Es como el que más conocemos. Entonces, les da como ejemplo este disacario. Pero, sepan, que la unión de muchos azúcares o monómeros entre sí me forman lo que se conoce como polisacario. El prefijo polisacario. El prefijo poli significa muchos. Y todos los ejemplos que le da a Curti acá son polímeros de la glucosa sola. O sea que si yo rompo un almidón, un glucógeno, una quitina, una celulosa, me encuentro con muchas maltosas. Es lo que dijimos que era la unión de una glucosa con otra. Uno, muchas glucosas entre sí. Eso quiere decir que si yo rompo cualquiera de estos polisacarios que me da, como ejemplo, la FACU, obtengo solo glucosas. La sacarosa puntualmente no. La sacarosa que se obtiene como azúcar en los alimentos me da una glucosa y una fructosa y tengo dos monosacarios distintos. Sin embargo, hay veces que puedo romper una cadena y obtener un solo monosacario como me pasa justamente con el caso de estos que me da de ejemplo la FACU. ¿Por qué me da de ejemplo estos la FACU? Porque son los más conocidos. El almidón es un polisacario de origen vegetal. ¿Vieron que cuando cortan la papa, que es un tubérculo dentro de un vegetal, ven ese líquido medio lechoso, blanquecino? ¿Se ubican? Sí. Se les quedan hasta las manos manchadas. Bueno, eso blanco que se ve ahí es el almidón. Los vegetales almacenan azúcar en forma de almidón. Nosotros no. Nosotros cuando queremos almacenar azúcar lo hacemos en forma de otro polisacario que se llama glucógeno. El almidón y el glucógeno, los dos, son cadenitas de glucosa, pero no están unidos de la misma forma. Por ende, no son lo mismo químicamente y por eso los separamos. El animal, o sea, nosotros, almacenamos glucógeno y no almidón. ¿Dónde lo almacenamos? Nuestras células de almacenamiento de azúcar son los hepatocitos, que son las células del hígado. Me sobra azúcar, la meto al hígado. A veces, cuando me sobra mucho azúcar y el hígado ya está saturado, lo almaceno en el músculo. O sea, que nuestras células musculares almacenan glucógeno al igual que el hígado, pero no todas las células almacenan glucógeno. Las demás nada más meten glucosa cuando la necesitan y si no le piden mano a la sangre y sacan la glucosa que anda flotando, pero quien lo almacena va a ser únicamente el hígado y el músculo. Ahora, hay otros polisacáridos que ni siquiera no encontramos en organismos determinados. Por ejemplo, la quitina, que también es un polisacárido nada más que tiene un hígado, además del carbono, el hidrógeno, el oxígeno, que tiene un hígado nitrógeno, por eso decimos que es un polisacárido nitrogenado, forma parte de la pared estructural de los hongos y están algunos animales como los artrópodos formando el exoesqueleto, pero por ejemplo nosotros no tenemos que tirar. Es un polisacárido duro, bastante sólido, un polisacárido justamente estructural. ¿Vieron cuando pisan las cucarachas que hace ese crujido de diondo? Es como muy feo. Ese crujido que le sienten al bicho cuando lo aplastan es porque estoy rompiendo su exoesqueleto de quitina. Dentro de los artrópodos tengo a todas las arañas, a todos los insectos, por eso les doy el ejemplo de la cucaracha que es uno de los más comunes, algunos tienen menos cantidad y no se siente tanto, pero ese crujido es por ese exoesqueleto que tienen los artrópodos de esta sustancia. Y por último vamos a presentar un polisacario también muy importante porque está en la pared celular de todas las plantas y de algunas algas también, que es la celulosa. Acá hay un ejemplo muy importante en Curtis y quiero que lo tengan muy presente porque en realidad ya se los nombra acá como un enlace entre una glucosa beta que es el que vamos a ver en la imagen y el que yo encuentro en la celulosa en donde cada una de estas unidades que ustedes están viendo acá, algunas están digamos para arriba otras para abajo, pero cada una de estas es una glucosa beta. ¿Por qué digo que tienen un enlace 1-4? Porque se unen desde el carbono 1 de una hacia el carbono 4 de la otra. Acá tengo otra glucosa beta que otra vez se une desde el carbono 1 al 4. Eso significa glucosa beta unidas por enlace 1-4. Curtis les da ejemplo nada más de esta, de la celulosa, pero quiero que sepan algo muy importante porque lo vamos a retomar después. El glucógeno, por ejemplo, o el almidón, que son sustancias que nos sirven a nosotros como nutrientes, en vez de ser una glucosa beta es una glucosa alfa, también con el enlace 1-4. ¿Por qué es tan importante esto? Porque nosotros, todos los animales, no solo nosotros, no tenemos ni una enzima en el cuerpo que pueda romper este enlace. Ni una. Quiere decir que todos los vegetales que nos comemos no podemos degradarlos. Nosotros, solos, no tenemos enzimas para hacerlo. Tenemos que crear una simbiosis con bacterias que se llaman bacterias celulósticas para que nuestro intestino nos ayuden a cortar estos enlaces. Si no, no habría forma de obtener nutrientes. Por eso, fíjense que los rumiantes, que son vegetarianos, tienen cuatro estómagos, unos intestinos larguísimos, porque me cuesta un montón cortar este enlace porque no lo hacemos nosotros. Lo hacen esas bacterias. Por eso, esta celulosa se acumula en el intestino y en nutrición le llaman fibra. Miren que cuando uno dice si comemos muchos componentes vegetales es fibra que retiene agua y ayuda a evacuar. Ayuda a limpiar el intestino, todo lo que quieran, pero no podemos degradarlo de forma fácil. Por eso, los animales que son carnívoros tienen un intestino cortito y los herbívoros tienen un intestino mucho más largo. Por eso, las personas que son vegetarianas y veganas, cuando empiezan a ser vegetarianas y veganas, necesitan un tiempo hasta acostumbrar a su intestino a esta nueva alimentación porque nosotros por naturaleza somos omnívoros y el tamaño de nuestro intestino está preparado para digerir algunos compuestos de carne animal y los vegetales con esta asociación simbiótica. Entonces, como todo, tenemos que hacer una adaptación porque no tenemos las enzimas para degradarlo. Distinto cuando el enlace 1-4 es de una glucosa de tipo alfa que es la que está, por ejemplo, en el glucófono. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. Vamos a pasar entonces a la otra familia de compuestos orgánicos que son los lípidos. Los lípidos no son como los azúcares. Son una familia así como ensamblada. No vienen de la misma familia y todos sus monómeros son iguales, sino que son una familia que vienen de compuestos distintos que químicamente a veces no se corresponden. No son parecidos, pero tienen algunas características que los unifican. Por ejemplo, todos rechazan y odian al agua. Entonces, en los lípidos comparten muchas funciones gracias a esta naturaleza hidrofóbica, que así se le llama el término, en el cual yo digo rechazan al agua. Entonces, quizás químicamente no son iguales, pero son una gran familia ensamblada que responden a algunos patrones importantes. Y además de eso, la mayoría son almacenadores de energía aunque algunos pueden funcionar como estructurales o mensajeros químicos. De esa gran familia, nosotros vamos a presentar a dos principales. No son las únicas, pero los demás no los van a ver en este pre, sino que lo van a ver en el primer año de la facultad dentro de bioquímica. ¿Cuáles son estas dos grandes familias? Los triglicéridos, que responden a un patrón de acá y hay algunas moléculas modificadas, y los esteroides. Dentro de estos triglicéridos, que son los que vamos a presentar acá, triglicéridos significa, glicérido viene de glicerol, que es un alcohol orgánico, y tri de tres ácidos grasos que se unen a este glicerol. O sea, de forma básica, un glicerol sería esta molécula que ven acá, que es un alcohol de tres carbonos, y los ácidos grasos son cada una de estas ramitas que vemos acá. eso es triglicéridos. Un glicerol, tres cadenas carbonadas. Ahora, estas cadenas carbonadas pueden ser saturadas o insaturadas o no saturadas. ¿Qué significa esto? Que los enlaces químicos son simples o dobles. y obviamente otros simples, porque no es que sean todos dobles. Vieron que yo les dije que el carbono tiene cuatro bracitos. Si el carbono en sus cuatro bracitos se une con cosas distintas, decimos que todos sus enlaces son simples. Y la molécula de un ácido graso saturado me queda así, como una estructura rígida formada, así como en filita india muy recta, que físicamente, al estar muy pegaditas entre sí, están en el estado sólido y forman lo que en la nutrición conocemos como grasas y que son abundantes en los compuestos animales. Pero, si en alguna de sus ramitas aparece un enlace doble en donde, como ven en este punto, que se crea un punto de inflexión de los cuatro bracitos que tiene el carbono, uno se une con una cosa, uno con el otro, y dos mismos lo hacen con el mismo compuesto, se forma esta insaturación o enlace doble que produce un quiebre en la molécula y ese quiebre en la molécula hace que esté en estado líquido u oleoso y se lo conozca como aceite. Generalmente, esto lo encuentro en los vegetales más que en los animales. No se tienen que perder en esto, en que un mismo triglicérido, como lo tienen acá representado, un mismo triglicérido puede tener como esto, que están viendo acá en el 1, que es un ácido graso saturado. En cambio, acá, esto que ven acá son insaturaciones, ya sea que tenga 1, 2, 10, las que sean, esto, que es el ácido graso 2 y el 3 que están representados en esta imagen, son insaturados. ¿Por qué? Porque presentan estos dobles enlaces. Entonces, un mismo triglicérido puede tener ácidos grasos que estén saturados o insaturados. Mientras los triglicéridos tengan mayor cantidad de insaturaciones, más líquidos van a ser y mientras tengan más saturaciones, más sólidos van a ser. ¿Vamos bien? Estamos. Bien. Bien. Estos triglicéridos pueden ser modificados. ¿Qué quiere decir esto? Dijimos recién que un triglicérido era un glicerol y tres ácidos grasos. Si se quedan dos ácidos grasos en esta sustancia y se une un grupito fosfato que es el que vemos acá, un grupo fosfato con dos ácidos grasos en vez de tres, a esta sustancia se le llama fofo lípido. Lípido del triglicérido que venía y fofo porque tiene una cabeza de fosfato. ¿Por qué presentamos a un tipo de triglicérido modificado en esta primera unidad? Porque los fosfó lípidos chicos están en todas en todas las membranas biológicas de los seres vivos y en las células eucariotas en todas las organelas membranosas. Esto que ven acá que podría ser no sé la representación de una vacuola de una vesícula o hasta de una misma célula tiene toda una capa que lo rodea de fosfó lípidos. ¿Sí? Que los representamos muchas veces así con una cabecita y las dos colitas que están viendo acá y que es lo mismo que vimos recién. El glicerol un fosfato que forma la cabeza esto es lo que está pintado acá de rosado y estas dos colitas que vemos acá que forman estas dos colitas que se ven en naranja. Todas las membranas tienen fosfolípios. ¿Y por qué es importante ver a los fosfolípios? Porque recién dijimos que había una característica de los lípidos y era que rechazaban al agua o sea, eran hidrofóbica. ¿Sí? Sin embargo, este fosfolípio tiene sus ácidos brazos que son hidrofóbicos pero la cabecita que se le unió que es una cabeza de fosfato es hidrofílica. Hidro viene de agua. Fílica de afinidad o sea, amo el agua. Hidro de agua y fóbica de fobia es que odio el agua. O sea, que este fosfolípio es como medio bipolar. O sea, por un lado digo amo al agua y por otro lado lo odio. Entonces, le da una naturaleza que químicamente se conoce como anfipática. Tipo no sabe lo que quiere. O sea, ama el agua y la rechaza. Pero esta doble naturaleza del fosfolípio le da una propiedad a estas membranas que las hace únicas y por eso están en todos los seres vivos porque imagínense que si yo tengo una doble capa o sea, un sándwich de fosfolípios en la membrana la colita que es lo que está en naranja es hidrofóbica y dice rechazo al agua y a todo lo que se le parezca cuando una sustancia que ama el agua quiere pasar claro, la cabecita lo deja pero toda esta capa que veo acá en naranja lo rechazo. En cambio, cuando algo que ama los lípidos o sea, es lipofílico o lo que es contrario hidrofóbico quiere pasar las colitas lo dejarían pero la cabeza que tengo de este lado y de este lado lo rechaza. Conclusión la mayoría de las sustancias que quieren pasar por esta membrana no lo pueden hacer. ¿Cuáles son cada una de ellas? Tenemos toda la unidad 3 que es permeabilidad celular para ver esto. Hoy les presento los fosfolípios y les digo son unas moléculas anfipáticas o sea, bipolares que no saben lo que quieren. ¿Para qué sirven y la utilidad de todo esto en la membrana como les digo es toda la unidad 3? O sea, lo vamos a ver un montón pero sí tenemos que saber hoy que el fosfolípio tiene esta doble naturaleza y cómo está formado. Bien, ahora, hay veces que este fosfolípio en vez de unir un fosfato yo tengo unido con las dos cabezas de lípidos y el glicerol o sea, glicerol, dos ácidos grasos otra sustancia el glucolípido por ejemplo en vez de unir una cabeza a fosfato une una cadena de carbohidratos entonces en vez de llamarla fosfolípido lo llamo glucolípido ¿por qué otra vez? es importante introducir este concepto porque en la unidad que viene en célula vamos a encontrar un montón de glucolípidos que están asociados a la membrana o sea, si esto fuera una membrana celular tengo acá como unidos se los voy a usar así como una pelotita pero están unidos a este lípido que es una cabeza de glúcido y forman lo que se conoce como glucolípido la estructura química sigue siendo la misma glicerol dos ácidos grasos nada más que en vez de un fosfato tiene una cabeza de carbohidratos y como los carbohidratos o azúcares aman el agua igual que la cabeza de fosfato también este glucolípido tiene una propiedad anfipática y por eso están ubicados estructuralmente en esta membrana bien ahora cuando empezamos lípidos les dije que íbamos a ver dos familias los triglicéridos y los que hemos visto acá son modificados estos triglicéridos y los esteroides los esteroides son derivados de un compuesto que se llama colesterol el colesterol como todos los esteroides tienen una base química fíjense lo distinto de esto ven que son como cuatro anillitos nada que ver a lo que vimos recién en la estructura de un triglicérido que era un glicerol y tres cadenitas de ácidos grasos no acá son cuatro anillitos estos cuatro anillitos que ven acá se llaman ciclopentano periro fenantreno casi todo seguido una palabra genialísimo para jugar al horcado no sé si ahora se juega al horcado como antes pero es una palabra bastante difícil para incorporar ahora este ciclopentano perirofenantreno que es la base de todo el esteroide y también del colesterol es la base de una molécula que se le pueden unir componentes distintos de acuerdo a la función que cumplen por ejemplo el colesterol tiene el ciclopentano perirofenantreno y tiene una cadenita carbonada ¿para qué le sirve esta cadenita? para incrustarse en la membrana porque así como los fosfolípidos formaban parte de las membranas de todas las células mientras el colesterol también está metido entre medio de estos fosfolípidos entonces no solo en una membrana tengo un sándwich de fosfolípidos sino que entre medio hay moléculas de colesterol no en todas las células pero si son muy característicos y muy abundantes en las células animales y si bien cuando yo le meto un colesterol en el medio lo hace un poquito más rígido ¿hay una pregunta? sí, Camila ¿eso es lo que hace el efecto de que la membrana se mueva como un mosaico o alguna cosa? totalmente participa en la fluidez de membrana bien sí, esto también lo vamos a ver en membrana que es la unidad que viene porque este colesterol por un lado la hace más rígida esto es el modelo de mosaico fluido que vos decís es el modelo de motilidad que tiene la membrana entonces por un lado cuando yo tengo colesterol la hace más rígida sin embargo en puntos de temperatura extremo por ejemplo cuando estoy en grados bajo cero y la membrana tendería a congelarse al tener colesterol evito el congelamiento entonces como rara la función porque por un lado la hace más rígida pero cuando la membrana estaría más rígida porque la temperatura es más baja el colesterol al revés la hace un poco más fluida que si no lo tendría porque evita el congelamiento pero este modelo de mosaico fluido lo vamos a ver en célula en donde participa no solo este colesterol sino las cadenitas de ácidos grasos que les estaba nombrando recién de los fosfolípidos o sea los fosfolípidos con sus cadenitas de ácidos grasos saturados e insaturados con el colesterol ambos participan en la fluidez de membrana bien gracias no de nada bien justamente si bien esta participación del colesterol la vamos a ver bien en célula es apropiado presentarles el colesterol acá porque no es su única función participar de las membranas sino que además de eso el colesterol puede formar parte de otras moléculas como por ejemplo hormonas todas las hormonas sexuales progesterona estrógeno testosterona que son hormonas que secretan los ovarios y los testículos y las hormonas de la corteza suprarrenal corticosteroides como el cortisol aldosterona que también es un mineralocorticoide o sexocorticoide que secreta la glándula suprarrenal y que lo vamos a ver en endócrino son células que sintetizan una hormona esteroidea entonces necesita colesterol quiere decir que no solo el colesterol está embutido en la membrana sino que puede formar parte de sustancias químicas y ser un mensajero químico y no solo estructural por eso les digo que las funciones de los lípidos es albaceno energía puedo ser estructural pero también puedo ser mensajero químico como es en este caso el colesterol que participa de las hormonas sexuales bien vamos a pasar a la siguiente familia que son las proteínas las dos familias que nombramos recién los glúcidos y los lípidos si yo los desarmo a todos y obtengo sus elementos químicos están formados por carbono hidrógeno y oxígeno o sea pueden tener algo agregado como recién vimos la quitina es un polisacario nitrogenado y unido nitrógeno pero básicamente están formados por esos tres las proteínas en cambio son sustancias que sí o sí están formadas por carbono por hidrógeno por oxígeno pero tienen sí o sí nitrógeno o sea que son compuestos nitrogenados y de hecho la palabra aminoácido que es el monómero de la proteína esto de amino viene de un grupo orgánico que ustedes van a ver que es el grupo amino y está formado por nitrógeno sí o sí las proteínas en la dieta cuando yo como todos los días es lo que menos consumo pero por qué es lo que menos consumo porque en realidad es lo que forma la mayor parte del cuerpo estructural cuando decimos el 50% del peso es el peso seco porque acuérdense que dijimos que el 65 al 70% es agua entonces del otro 30 que queda de componentes sólidos de ese porcentaje de sólidos la mitad son proteínas su principal función es estructural pero les cuento que hay un montón de funciones Kurti les nombra estos como ejemplos y estos son muy importantes porque en realidad los vamos a retomar ya desde la unidad 2 y los nombramos siempre por ejemplo la mayoría de las hormonas hay excepciones sí les acabo de nombrar hormonas esteroideas que son lípidos pero la mayoría de las hormonas son proteínas o derivados de estas proteínas o sea que aquí cumplirían una función como mensajero químico por ejemplo la insulina es una hormona que secreta el páncreas y que cada vez que llega una célula le dice vos que tenés insulina podés meter glucosa mensajero químico le dice a la célula tenés que absorber glucosa no sé el hipotálamo que secreta hormonas para estimular a la hipófisis y decirle qué hormonas secretar para ir a regular el cuerpo son todos son todos derivados de estas proteínas mensajero químico le dice al hipófisis secreta o no secretes determinadas sustancias hay otras proteínas que son de almacenamiento quiere decir que almacenan determinadas sustancias Curtis acá les dice por ejemplo en los huevos de aves y reptiles porque existen muchas proteínas de almacenamiento en el estado embriológico que en realidad sirven para contener o para absorber determinadas sustancias a veces para transportarlas a veces para retenerlas en un lugar y mantenerlas las proteínas de almacenamiento específicas que vamos a ver en las distintas unidades no hace falta que sepan los ejemplos ahora por eso se los he puesto ahí porque hasta ahora con lo que hemos visto o sea con lo que vamos a ver en las siguientes unidades les alcanza si hay una proteína de transporte muy importante que si bien Curti se las nombra en la primera en la primera unidad y las vamos a nombrar un montón que es la hemoglobina la hemoglobina es una proteína que está en la sangre en la hemolinfa y en la sangre de algunos vertebrados como nosotros dentro de células que se llaman glóbulos rojos y se encargan de transportar oxígeno pero no es la única proteína de transporte que existe y para agregar importante porque las vemos en realidad desde el principio hay una proteína de transporte muy importante en la sangre que es la albúmina transporta casi todas las sustancias que no pueden viajar en sangre también hay otras como la ferritina o la transferrina que transportan hierro pero si aparte de la hemoglobina se puede hacer la albúmina porque transporta un montón de sustancias en la sangre proteínas que se encargan de contraer una célula como la actina y la miocina por ejemplo nuestras células de los músculos son paquetes llenos de actina y miocina que nosotros nos movamos que hagamos un movimiento de un músculo es porque toda la actina y la miocina de cada una de esas células se está cortando o se está alargando no la tienen solo las células musculares porque hay organismos microscópicos unicelulares que tienen adentro actina y miocina y hacen un movimiento como en gusanito gracias a tener proteínas contractiles o sea que no está solo en el músculo proteínas de membrana que estas ni siquiera para poner ejemplo porque vamos a ver un montón en la unidad que viene que es célula vamos a ver cómo se clasifican esas proteínas en la membrana una pregunta una proteína contractil puede ser la colita digamos del espermatozoide o no la colita del espermatozoide no se contrae se mueve está formada por un microtúbulo que también es una estructura proteica que vamos a ver también en la unidad que viene en células que forma parte del citoesqueleto pero está formada por otra proteína que se llama tubulina pero la cola del espermatozoide no se contrae se mueve en látigos o sea contraerse es como achicarse y volverse a relajar hay otros tipos de movimientos como ese que estás nombrando el batir del flagelo que es un movimiento como en látigos porque hay alguien que está quemando energía y le permite batirse así eso lo vamos a ver también en la semana que viene que vemos células dice las proteínas contractiles son las de los músculos no están solo en los músculos pero sí la de los músculos es la más abundante actina de hecho la actina está presente en todas las células en el citoesqueleto que también lo vemos en la unidad que viene en células o sea que quédense con la idea que un ejemplo es la célula muscular pero tenemos actina y miocina en muchas células no solo en ellas gracias bueno y estructurales que forman parte de algunos tejidos específicos como la queratina el colágeno el colágeno para que sepan chicos en nosotros es la proteína más abundante o sea yo digo el 50% del peso seco del cuerpo es proteína bueno si este 50% quiero ver de todas las proteínas que existen en el cuerpo que son miles y miles cuál es la más abundante es el colágeno así que imagínense lo importante que es una proteína de resistencia por eso el colágeno tiene una estructura blanca nacarada por eso los tejidos que tienen mucho colágeno como los tendones los ligamentos se ven con ese blanco bien intenso no es lo único que tienen pero tienen mucha cantidad de colágeno y bueno ¿los cartílagos serían colágeno? no el cartílago tiene colágeno tiene un montón de colágeno pero también tiene una sustancia que lo rodea que está formado por otra sustancia sulfatada que se llama condritin sulfato o sea que igual la estructura blanca la mayor cantidad de blancos que ves también es colágeno pero además de eso se ve como brillante no nacarado se ve brillante y como acuoso porque tiene mucho condritin sulfato que hidrata el tejido gracias no de nada y bueno y la queratina chicos re común vieron que a nivel de cremas y peluquería por ahí en vez de escribirla con Q la escriben con K pero es lo mismo la queratina es una proteína muy abundante en células epiteliales entonces está presente en toda nuestra epidermis en el pelo en las uñas por eso vienen un montón de cremas para el pelo de cremas para la cara y todo que tienen queratina porque es una proteína estructural de ese tipo de tejido que también vamos a ver ejemplos y dónde está ubicado cuando veamos el tejido epitelial bueno y como protagonistas de función de las proteínas las enzimas chicos las enzimas son todas proteínas y son catalizadores biológicos eso quiere decir que son capaces de intervenir en una reacción lo más común es que aceleren esa reacción pero por eso les puse capaces de acelerarlas pero ojo porque catalizador biológico significa poder posibilitar una reacción o impedirla generalmente las reacciones espontáneas son más comunes que dentro de los seres vivos entonces la verdad es que la mayoría de nuestras enzimas sirven para acelerar una reacción ¿qué quiere decir esto? por ejemplo yo me como un pedazo de carne y lo dejo en el estómago más o menos mi estómago con las enzimas que lo empiezan a degradar se demora en el proceso de digestión y ahí que pasa el intestino unas 2 a 4 horas hasta que yo pueda digerir sus nutrientes si yo no tendría las enzimas necesarias para digerir ese pedazo de carne quizás lo metería en el estómago y estaría 4 años más o menos y todavía no se podría digerir para que ustedes se den una idea la importancia de estas enzimas hay enzimas por todos lados porque nosotros dijimos que éramos un conjunto de reacciones químicas y todas las reacciones químicas en nuestro cuerpo son posibilitadas por las enzimas por estos catalizadores biológicos estas características las enzimas como unidades de las proteínas y esto es importante nunca forman parte de los productos finales eso quiere decir que la enzima me permite que un compuesto se degrade en otro pero no quiere decir que van a formar parte del compuesto final o sea que participan es como que median la reacción pero no forman parte de la reacción final y por eso no se desgastan y esto de que sean altamente específicas es muy importante por eso yo les decía recién que por más de que la glucosa alfa y la glucosa beta sean como gemelos tienen la misma estructura la enzima que se agarra a un compuesto y no al otro no le da lo mismo por eso son altamente específicas y además de eso se pueden activar ¿qué quiere decir esto? que yo puedo tener una enzima en el cuerpo que esté como un precursor inactivo que se lo llama simógeno proenzima o preenzima y quiere decir que yo lo puedo liberar a la circulación de esta manera y hasta que no se activa no cumple su función por ejemplo nuestras celdas del estómago liberan una proenzima que se llama pepsinógeno el pepsinógeno está ahí dentro del estómago y no hace nada hasta que el estómago no se vuelve un ámbito ácido ese esa proenzima que es el pepsinógeno no se transforma a pepsina y hasta que el pepsinógeno no se transforma a pepsina no actúa en la degradación por ejemplo en este caso de proteínas entonces yo puedo tener un pedazo de carne que me comí pero si tengo pepsinógeno y todavía no lo activo a pepsina la pepsina no actúa sobre ese pedazo de carne para empezar a degradarlo ¿se entiende? sí profe bien dijimos que la unidad estructural de todas las proteínas era en este compuesto que vimos acá que es el aminoácido un aminoácido es una estructura que tiene en el extremo un grupo amino y en el otro extremo un grupo químico que se llama carboxilo en el medio tiene un radical distinto y existen en nosotros 20 tipos de aminoácidos distintos siempre estos 20 aminoácidos tienen un grupo amino y un grupo carboxilo pero esto que están viendo acá obviamente en donde está en rosadito el radical es distinto en cada uno de los 20 aminoácidos cada uno de estos aminoácidos se une en este extremo que están viendo verde medio amarillo que es el extremo amino se une con un extremo carboxilo ¿ven? el extremo carboxilo se une con el grupo amino esta unión se llama enlace peptínico y forma un aminoácido con el otro un dipeptio si tengo 3 tripeptio si tengo 4 tetrapeptio si tengo menos de 10 oligopeptio y si tengo mucho como los polisacarios la palabra poli es mucho polipeptio es muchos péptios unidos entre sí todos a través de un enlace peptírico a través de un extremo carboxilo y un amino así toda la cadenita todas las proteínas son sintetizadas de acuerdo a una codificación en nuestro material genético para formar esta secuencia de aminoácidos que es la estructura primaria de una proteína y todo esto la síntesis de proteína lo vamos a ver en la unidad 5 o sea en la unidad 5 vamos a ver cuáles son los 20 aminoácidos cómo se unen uno al lado del otro y cómo forman a través de estos enlaces peptídicos una cadenita que se llama estructura primaria de la proteína esto lo codifica el ADN pero la verdad es que la proteína como una cadena nada más no me sirve porque en el espacio tridimensional las cadenas polipeptídicas a veces no cumplen con su función específica y se van complejizando o sea enroscándose entre sí y formando estructuras que se llaman secundaria terciaria y cuaternaria la estructura secundaria es cuando esta cadenita esta secuencia de aminoácidos que son enlaces peptídicos forman una estructura que ahora la vemos en un dibujito que se llama hélice alfa o lámina o hoja plegada a beta formando entre ellos otro tipo de enlaces químicos distintos que se llaman enlaces puente a hidrógeno cuando estas hélices alfa o láminas plegadas en beta se agrupan en un circulito en una pelotita que se llama estructura globular o en un fideíto o sea estirado como fibrilar a través de las interacciones entre sus radicales le llamo estructura terciaria y cuando muchas de estas pelotitas globulares o fibrilares forman distintas estructuras en varias asociaciones polipeptídicas la llamo estructura cuaternaria fíjense cada uno de estos que ven acá es un aminoácido la unión de un aminoácido con el otro me forma la estructura primaria cadena polipeptídica con enlaces peptídicos entre sí estructura primaria estructura secundaria puente de hidrógeno que es esto que ven acá con puntitos acá acá o lo ven acá en estas estructuras así forman hélice alfa o lámina beta la hélice alfa se vería así vieron como una espiral en cambio la lámina plegada en beta es así como se ve ahí una hoja en zigzag vieron como las cortinas corredizas que son así planas pero tienen como ese pliegue y se pueden abrir como un acordeón o cerrar esa es la estructura de una hoja plegada en beta en cambio la hélice alfa es como un resortito esa es la estructura secundaria cuando esta hélice alfa lámina plegada ¿en qué varía si es alfa perdón hélice alfa o plegada no, no, no para determinadas estructuras que yo necesito el ADN de nosotros dice para la proteína que va a formarme por ejemplo un canal específico en la membrana tiene que tener la estructura de hélice alfa o sea todo esto está codificado en el ADN hay proteínas que en el citoplasma de la célula van plegando esto en un hélice alfa o en una hélice alfa no es que lo deciden ellos y se arma el tuntún está todo codificado genéticamente ah ok la genética me dice esta proteína que yo necesito tiene una estructura en hélice o en lámina y después esta estructura en hélice o en lámina plegada forma la estructura tercera que es la más común porque la terciaria me forma una estructura general esto que acá se los han dado como un enrosque cuando yo veo la proteína toda entera hay dos formas principales de estructura terciaria que son la proteína globular que es como un circulito una esferita y la estructura fibrilar que es como un bastón entonces a la vez cada una de estas puede ser una colección de láminas plegadas en beta o hélice alfa que me formen esta estructura por ejemplo globular o esta estructura en forma fibrilar cada una de estas proteínas tiene una estructura específica por ejemplo la queratina que nombrábamos recién o el colágeno son proteínas de este tipo fibrilar sin embargo la actina que les nombré recién que era una proteína contractil es de este tipo es una proteína globular cada una de las proteínas tiene una codificación de su estructura primaria secundaria y terciaria y cuando se unen muchas de estas estructuras terciarias entre sí me forman algunas proteínas que tienen estructura cuaternaria por ejemplo la hemoglobina que también la nombramos recién porque es una proteína de transporte es una proteína de tipo cuaternaria son cuatro pelotitas entre sí o sea cuatro proteínas globulares que se unen entre sí y tienen hierro en el medio para unir el oxígeno entonces esta hemoglobina alcanza la estructura cuaternaria depende del tipo de proteína el tipo de estructura que tiene por ejemplo la actina no tiene una estructura cuaternaria o sea lo que hace en realidad la actina es formarse como en un collarcito de perla y formar una actina fibrilar que sería como todo el conjunto de pelotitas entre sí pero no forma una unidad estructural como estructura cuaternaria sino que son muchas pelotitas unidas entre sí todo esto chicos está codificado genéticamente la estructura de cada proteína ni siquiera las van a ver todas o sea hay un montón que las van a ver cuando entren en la facultad pero por lo menos la estructura de varias de las proteínas cuando ustedes vayan encontrando en el cuadernillo por ejemplo la unidad que viene es célula van a leer y van a decir la actina que forma parte del citoesqueleto es una proteína de tipo globular bueno cuando me digan globular yo ya sé que me está hablando de una estructura terciaria de una proteína o sea que las que me van nombrando a lo largo de las unidades yo tengo que incorporar esto como nomenclatura bueno los nucleótidos que son los últimos compuestos que vamos a ver son el cuarto grupo de moléculas orgánicas que nosotros vemos y que forman parte de dos compuestos muy importantes que se encargan principalmente de transmitir información genética que son el ADN y el ARN sin embargo hay una molécula un nucleótido solito no una cadena sino un nucleótido solito que es el ATP que no solo es importante dentro de los nucleótidos porque no forma parte de la información genética sino que es la moneda energética más importante del organismo o sea el almacenador de energía más importante y por eso lo vemos aparte pero cualquiera de ellos el ADN el ARN o el ATP como nucleótido solo son tipos de nucleótidos el nucleótido es un compuesto complejo que tiene un compuesto inorgánico que es el grupo fosfato está formado por fósforo y por oxígeno una pentosa que significa un azúcar de 5 carbonos vieron que recién en los azúcares dijimos que había monosacarios bueno la pentosa es un monosacario y además unido tiene una base nitrogenada o sea que estos nucleótidos también son medio raros porque no son simplemente una cadena de carbono sino que tienen tres unidades estructurales pentosa en el medio grupo fosfato que se le une y una base nitrogenada que en este caso tienen un ejemplo que es la adenina existen distintas bases nitrogenadas cinco principales que también la vamos a dar un montón en ácidos nucleicos que es la unidad cinco pero ya tenemos la base de me voy a encontrar base nitrogenada pentosa y grupo fosfato como unidad básica de cualquiera de estos nucleótidos ahora hay diferencias obviamente entre este ADN y entre este ARN en donde las pentosas que es el azúcar este del medio no es el mismo algunas bases nitrogenadas pueden variar y se van a formar en cadena también de forma distinta porque mientras que la ARN acá están las siglas en inglés pero es lo mismo RNA ¿sí? forma una cadenita simple ven esto que ven acá son nucleótidos entonces una cadena forma el ARN en cambio en el ADN se forma una cadena doble ven acá hay una cadena y tiene otra cadena empalmada del otro lado enlazándose entonces mientras que el ADN es un ácido nucleico de cadena doble el ARN es de cadena simple ¿de qué está formado? ¿cómo se unen? y el enlace de cada uno de estos como les digo lo vamos a ver todo en la unidad cinco nos vamos vamos a arrancar describiendo encima la historia de cada uno de estos ácidos nucleicos así que vamos a tener como para entenderlo bien ver por qué acá hay un cinco y acá un tres que me habla del extremo cinco y tres prima bueno todas estas cosas obviamente las vamos a analizar lo único que les presentan acá es el azúcar esta pentosa que estamos representando como un pentágono acá en el medio que en el ARN es la ribosa o sea en este ARN se llama ribosa y de ahí viene su nombre ácido ribonucleico en cambio en el ADN en ese azúcar hay una desoxirribosa y por eso se llama ADN ácido desoxirribonucleico ¿sí? los tipos de bases nitrogenadas y cómo se unen y todo como les digo lo vamos a ver adelante más adelante pero si vamos a presentar el ATP porque si bien el ATP es un tipo de nucleótido yo recién les dije que en una cadena fíjense tenían una ribosa una base nitrogenada y un grupo fosfato pero la verdad es que los nucleótidos a veces pueden tener dos fosfatos y a veces pueden tener tres el ATP es un nucleótido que tiene tres fosfatos por eso se llama ATP significa trifosfato de adenosina ¿por qué adenosina? porque tiene adenina unido con el azúcar y ¿por qué trifosfato? porque tengo tres grupitos fosfatos esto que ven acá o sea trifosfato nunca se separa de este azúcar pero estos dos que vemos acá este enlace de acá y este enlace de acá se pueden romper cuando se rompen en una reacción catabólica como dijimos el catabolismo era la ruptura de una molécula compleja en una más simple ATP es adenosina trifosfato cuando pierde uno de estos fosfatos se transforma en difosfato de adenosina que es ADP más el fosfato que liberó bueno esta reacción de romper esta molécula y soltar ese fosfato libera energía esa liberación de energía después la puede utilizar cualquier otro órgano o célula para llevar a cabo una función cada ruptura de un enlace de ATP en ADP suelta como equivalente energético 7 kilocalorías de energía porque es importante saber este número porque en realidad en la unidad de metabolismo que es la 4 vamos a trabajar mucho con esta molécula de ATP cómo se forma cómo se degrada entonces es importante que entendamos cómo se hidroliza se rompe esta molécula y cuánta energía libera en este proceso o reacción que se la llama exergónica y que obviamente es una reacción catabólica ¿se entiende? sí bueno queridos con esto terminamos absolutamente toda la unidad 1 está desarrollado todo el contenido teórico como les dice acá mañana vamos a hacer el TP evaluatorio eso quiere decir que vamos a ayudar a fijar todo este contenido después de haber visto toda la parte teórica para ello obviamente el que no ha llegado a leer es